El éxito de la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte fue posible gracias a la experiencia de funcionarios de sólida formación profesional, tanto de la presente administración como de la que entrará en función el 1 de diciembre, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, afirmó que se trabaja a marchas forzadas para restablecer el servicio del agua en el Valle de México, y anunció que se reanudará mañana martes entre las 15 y las 19 horas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que su país derrotará con orgullo las sanciones ilegales, injustas y contrarias al derecho internacional impuestas por Estados Unidos contra la República Islámica, que entraron en vigor este lunes y que penalizan, entre otras cosas, la venta de petróleo. Con los cambios que empezaron con la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos, ya no habrá pensiones para los expresidentes, y ningún funcionario público podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo Federal, afirmó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Bajo un fuerte operativo de seguridad, Joaquín El Chapo Guzmán se presentó este lunes en una corte de Nueva York al inicio de su juicio, en el que se seleccionó a los miembros del jurado de su caso. A la edad de 90 años, falleció la noche del domingo Melquiade Sánchez, quien durante más de 50 años fue la voz oficial del Estadio Azteca, así como del Canal 5 de Televisión Abierta. La película sobre la banda de rock británica Queen, Bohemian Rhapsody, se colocó como la más taquillera este fin de semana en México, al recaudar 106.80 millones de pesos y registrar la asistencia de 1.7 millones de personas. Notimex. Comunicación global.